Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha prorrogado a 12 meses la audiencia de privación de dominio de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. Así como otros miembros de su familia, el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito decretó medida de aseguramiento e incautación de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito de la Corte Suprema de Justicia a través de su cuenta de Twitter informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, luego de que el exmandatario fue extraditado hacia los Estados Unidos el pasado 21 de abril de 2022, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar, tratándose de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. En la referida causa se encuentra incluida Vanessa Cruz, esposa de Tony Hernández, condenado a cadena perpetua. Tony Hernández tiene pendiente también el pago de una multa de 138.35 millones de dólares que fueron impuestos cuando fue condenado. Honduras ha sido por muchos años el centro de encuentro para todos los narcos del mundo, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández comenzó a tener nexos con carteles de la droga, políticos corruptos y un sinfín de vínculos criminales. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hof, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos clave que se suman, brindarán declaraciones las cuales le darán un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tengo en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Hernández Pineda con Tony Hernández, con Juan Orlando y pues por supuesto con Juan Carlos Bonilla, a quien ellos aquí mencionan, que lo tuvieron en la Policía Nacional, ascendiendolo, mientras él les ayudaba protegiendo cargamentos de cocaína para narcotraficantes, que Juan Orlando, leo textualmente, prometió proteger, proporcionando información sobre las operaciones de aplicación de la ley a esos narcotraficantes para asegurarse que pudieran evadir la detección y el arresto y cometió actos de violencia, incluido el asesinato contra narcotraficantes rivales que amenazaban los intereses de Juan Orlando y Tony Hernández. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hop. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la Corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de la forma en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Raymond Colón, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles según él fueron los pecados del expresidente. Después de colaborar con la justicia norteamericana, Carlos Arnaldo Lobo será liberado después de pagar solo nueve años de condena tras haberse declarado culpable en 2014. Se dice que el negro Lobo también colaboró con la justicia norteamericana y entregué información importante y valiosa para que Juan Orlando sea condenado. El Distrito Sur de Nueva York no perdonará a Jorge. Luego de negociar información con la Fiscalía y la DEA, Arnaldo Lobo fue encontrado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a pasar 240 meses en prisión. Pero luego de su participación en la captura de otros capos de la droga en Honduras, todo apunta que al cumplir 127 meses su condición legal cambiaría a la libertad condicional. Cabe destacar que durante el juicio contra el negro Lobo salió a la luz que fue él quien evitó el asesinato ordenado por el clan Valle Valle contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Según relatos en su conversación Lobo intercedió con sicarios del cartel mexicano para evitar que durante un evento público realizaran el atentado. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño desde que el expresidente fue extraditado los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México la estructura sigue intacta Juan sigue manejando los hilos fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado suscríbete a la noticia de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte de Honduras